¿Qué pasa, chavalería? Madridistas del mundo, sonrisita en la cara. De oreja a oreja, de oreja a oreja, porque ya está aquí la 34. Qué bonitas, cómo impresionan, qué cantidad. Esto es una barbaridad. Oye, qué bien los aficionados del Real Madrid. Se hizo un llamamiento desde el ayuntamiento, desde el propio club, por favor, no vayáis a Cibeles a celebrar, seamos responsables, estamos en un momento complicado y ole por la afición del Real Madrid, que le ha dado una lección a la afición del Liverpool, a la afición del Cádiz y a todas las aficiones que han tenido algo que celebrar últimamente. Ole por lo madridista, claro que sí. Ha habido muchos culpables para lograr este campeonato, es culpables en el término positivo de la palabra. Uno de ellos ha sido Thibaut Courtois. Un Valladar, 19 porterías a cero, ha dejado, cuestionado al principio, el año pasado no tuvo una buena temporada, hay que decirlo, pero este año ha estado enorme. El otro, Sergio Ramos, que ha formado una pareja brutal con Varane, pero es que lo de Sergio Ramos es ya superior, ha vuelto en un estado físico, después de la pandemia ya lo tenía antes, pero ha vuelto en un estado físico, que este hombre es prácticamente, vamos, Terminator, deja su ase negra en su época, pero vamos, he hecho un alfeñique y Benzema es el tercer hombre fundamental para mí. Hinchándose a goles, ayer hizo un doblete, ha hecho un temporadón, yo lo decía aquí el otro día, está para Balón de Oro, pocas bromas que Karim está para Balón de Oro. El Real Madrid, ojo, que están convencidos, ayer lo dijo Florentino Pérez, no es que él estuviera convencido de que van a remontar al City, que lo estaba, es que los propios jugadores, es que la propia plantilla está convencida de que le va a dar la vuelta y le va a ganar al City, y si Benzema es importante en esos partidos, apuntad lo que os digo, apuntad lo que os digo, que si hace una buena Champions, con la liga que se ha marcado, este chico puede ganar el Balón de Oro, pero para mí hay un nombre que está por encima de todos, y es el de Zinedine Zidane, ese al que algunos le llamaban alineador, ¿eh? se atrevían a llamarle alineador cuando ganó tres Champions de manera consecutiva, y se lo decían de manera despectiva, pero es que le ha demostrado que es un gran gestor de grupo, claro que es un gran gestor de grupo, pero también es un gran entrenador, un grandísimo entrenador, 11 títulos lleva Zinedine Zidane en el Real Madrid, gana un título cada 19 partidos, ¿vosotros pensáis que un alineador cualquiera, o un gestor cualquiera, podría lograr eso? No, mirad los partidos del Real Madrid, mirad lo que ha hecho esta temporada, él se adapta, si tiene un rival enfrente que juega de una determinada manera, él no es un fundamentalista del estilo, él puede cambiar su manera, adaptarse, para lograr lo mejor para su equipo, esos son los entrenadores buenos, los que saben variar, los que saben cambiar, los de hoy te pongo 5 en medio, los de hoy te pongo 3 en medio, los de hoy te juego con laterales largos, y no se le caen los anillos, y no dan lecciones, y ha sido muy grande sobre el césped, y lo es sobre el banquillo, ese es Zinedine Zidane. Me encantaron las imágenes que vi de Zizou con sus futbolistas al final del partido, y notas la admiración y la idolatría que tienen por él, el primer momentazo es ese encuentro con Ramos, en el que se dan un beso, un beso muy emotivo, donde se ve que están soltando todo lo que llevan dentro, donde se ve que además son algo más que entrenador y capitán, al final son dos futbolistas que fueron compañeros, que se vistieron de corto dentro del mismo vestuario, y es que no es casualidad, los éxitos del Real Madrid se han dado porque tiene un presidente como Florentino Pérez, que ayer precisamente hacía 20 años que fue elegido por primera vez presidente del Real Madrid, y fíjate todos los títulos, una bendición para el Real Madrid, un capitán como Sergio Ramos, huelga decir todo lo que ha hecho Sergio Ramos y lo que está haciendo Sergio Ramos por el Real Madrid, y un entrenador como Zinedine Zidane, con esas tres patas para un banco, ¿cómo no van a ir las cosas bien? Pero más imágenes de Zinedine Zidane, un encuentro con Eden Hazard, que no ha tenido una temporada afortunada, que le ha costado, que le han dado muchos palos, que se ha resentido de muchas lesiones, pero que todavía tiene oportunidad de triunfar en el Real Madrid, y con el que Zizou estuvo ayer, especialmente cariñoso, le sacó más de una sonrisa en la celebración, y sabe cuidarlo, sabe mimarlo, sabe lo que puede estar sintiendo Eden Hazard, y lo sabe porque a Zizou al principio en el Real Madrid, también le costó bastante, le costó adaptarse, puede ponerse en la piel de Eden Hazard, nadie mejor que Zizou para entender a Hazard. Hay otra imagen sensacional, que es Zinedine Zidane con su segundo, con Betoni, que están abrazados, y está llorando Zinedine Zidane. Últimamente le hemos visto muy emocionado a Zizou. El otro día cuando acababa el partido en Granada, pegaba un grito que yo no le había visto dar en mi vida, de soltar todos esos nervios contenidos que has tenido durante todo un partido, y ayer le vimos llorar, que yo tampoco le había visto con tanta emoción, ni con la primera Champions, ni la segunda, ni la tercera consecutiva, le emocionó de verdad ganar esta liga. Porque yo creo que al principio era el único que creía. Todo el mundo hablaba de limpia de vestuario, de echar a las vacas sagradas, de que este equipo no daba para más, y él creyó. Y en esa celebración también estaban, por supuesto, James y Bale. La verdad es que se les veía desubicados, desubicados, con sonrisa en la cara, celebrando, se hacían la foto con la copa, pero se les veía desubicados, fuera de lugar. Y es que hay que estar hasta el final, hay que estar hasta el final. Si estaba claro que el Real Madrid con el camino que llevaba iba a ganar el campeonato. Y además a la vuelta de la pandemia Bale empezó jugando de titular. Y James volvió a tener oportunidades. ¿Por qué bajarse del barco justo cuando todo el mundo está trabajando a tope, arrimando el hombro y vas a levantar la liga? Nunca entenderé la actitud de estos dos futbolistas. Luego vimos unas cuantas declaraciones que a mí me encantaron, me encantaron. Primero habló Icapi, habló Sergio Ramos y dijo que por él, que por él se retiraría en el Real Madrid. Pero que a ver qué decían desde arriba, a ver qué decía el presi, pero que por él, él se retiraba en el Real Madrid. Y claro, llegó el turno de Florentino Pérez. Le preguntaron y dijo, Sergio Ramos va a estar aquí toda la vida. Va a estar hasta que él quiera. Música para mis oídos. Música para mis oídos, claro que sí. Y me gustó el dardito de Tibu Courtois, ¿eh? Que lo mandó directo para Cataluña. Diciendo que se habían burlado de él, ¿no? Cuando decía que tenían posibilidades de ganar la liga. Que había cachondeo desde ahí arriba. Ahora quién se cachondea, ¿eh? Ja, 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 ja. Y mientras en Can Barça, vaya cuadro. Vaya cuadro. Perdiendo con unos Asuna con 10. En el Camp Nou. Con el Artur echándose en la siesta. Porque claro, si aquí hemos criticado lo de Bale. Y hemos dicho que Bale se ponía la mascarilla por aquí. O que hacía lo de los prismáticos. El Artur ahí también. Espatarrao. Bostezando. Imagen lamentable. Imagen lamentable. Y el rajadón de Messi al final. Tiró contra todo y contra todos. Tiró contra los compañeros. Porque habla de falta de ganas. Habla de falta de intensidad. Pero también, para mí, tira contra Setién. Porque dice, si seguimos así, es que no le ganamos ni al Nápoles. Si seguimos así, ¿quién dirige todo este así? Dirige todo esto así el señor Setién. A ver si está diciendo entre líneas. Cargaros a este y poner a otro. A ver si nos extra motivamos. Que cuando habla el chiquitín, ya sabéis. Cuando habla el chiquitín, peligro. Así que alegría, felicidad madridistas. Que la 34 ya está aquí. Que ahora viene la Champions. Que se puede remontar. Que esa plantilla. Que ese vestuario cree. Que Zinedine Zidane cree. Que Florentino Pérez cree. Y que el madridismo cree. Y si todos creemos juntos, es posible. Y además es Lisboa. Que nos trae buenos recuerdos. Otra final a Leti Real Madrid. Yo lo afirmo. A Leti Real Madrid. Y a lo mejor aparece Sergio. Por ahí y pum. Cabezazo y para adentro. Vamos madridistas. Vamos a disfrutar. Claro que sí. Sonrisa, como yo digo. De oreja a oreja. Ese madridismo bien arriba. Ir con el pecho henchido por la calle. Sois madridistas. Sois felices. Y tenéis 34 campeonatos nacionales de liga. ¡Se os quiere!